La presentación tiene un tono en particular y elegí un tópico en particular, pero antes de meternos en eso, me presento un poco. O sea, yo soy un fanático total del modelo alternativo de educación, digamos. Yo fui a la UBA, que es la Universidad de Argentina, a estudiar Ciencia de la Computación, pero la abandoné muy rápidamente. Conseguí trabajo relativamente rápido, pero siempre estuve muy descontento con lo que fue la experiencia de aprender ahí. Sí tuve la suerte de que toda mi vida, mi hermano era programador, entonces siempre tuve una exposición a la tecnología, al código y todo eso. Pero yo no podía hacer código profesional hasta la adultez. Y hasta que conseguí mi primer trabajo, te diría que el código que hacía era más demo y mucho más, mucho más, muy amateur era, digamos. Pero sí, yo aprendí casi todo lo que aprendí, lo aprendí sobre la marcha. Y además, bueno, tengo una historia poco tradicional porque a pesar de que trabajé muchas veces como empleado, entre trabajo y trabajo siempre me dediqué a hacer algo propio. Y cuando haces algo propio aprendes a una velocidad mucho más acelerada. Hay cosas que aprendes, o sea, tenés que hacer que las cosas funcionen y esa responsabilidad te hace aprender muy rápido. Pero obviamente también uno, digamos, en el trabajo diario, o sea, cuando uno no trabaja solo y trabaja con equipos, logra producir cosas muy distintas. Así que tengo una experiencia un poco variada y muy basada en la experiencia práctica y real, digamos, no tanto académica. Buenísimo. Actualmente estoy en Menlo Park, justo que preguntaste, son la una de la tarde acá. Menlo Park es una ciudad que está a una hora más o menos de San Francisco. Ah, perfecto. Una hora para dónde? Para el este, para el norte? Para el sur, para el sur. San Francisco está una hora para el norte, digamos. Nosotros estamos una hora para el sur. Si, para, para, ahora que puedo hablar de esto, digamos. Acá esto se le llama el área de la bahía y tenés varios lugares. Está el famosamente Palo Alto, que es donde está la Universidad Stanford. Mountain View, que es donde está el Googleplex, que es el headquarter de Google. Y Menlo Park es donde están las oficinas centrales de Facebook. O sea, acá están todas las grandes, están acá. En general, las empresas grandes eventualmente hicieron oficinas en San Francisco, pero están afuera por muchas razones. Pero bueno. A mí amo hablar de economía y de finanzas y de inversión y de tecnología, pero bueno. Necesitamos cinco horas para hablar de todo eso. Tal cual, tal cual. Tal cual. ¿Y cuándo te mudaste para esa zona? ¿Cuándo fue que llegaste? Uy, ida y vuelta. Pero te digo, la última vez que vine para acá fue el año pasado, en plena pandemia. Estaba en Argentina el año pasado. Estaba en Argentina y... Y mirá la casualidad que, bueno, yo tengo una hija y en enero tenía un mes. Mi hija, Luna se llama. Es la nena más linda del mundo. Y en enero yo me acuerdo que le decía a mi mujer, bueno, hagámosle la visa si terminamos los papeles y estamos tranquilos. Y ella me decía, pero tiene un mes nada más, podemos esperar, no hay apuro, no vamos a viajar ahora. Y yo le dije, hagámosle los papeles ahora porque después en el futuro no sabemos qué puede pasar. Y dos meses después vino la pandemia, cerró la embajada y desde entonces está cerrada la embajada. En Argentina. O sea, si no hubiésemos hecho el papel, no estaría acá. Imagínate. Así que, bueno, lección número uno para los oyentes. Aprovechen todas las oportunidades porque nunca sabes cuándo se van a acabar. La verdad. Tal cual. Bueno, yo estoy en Chile y mi situación de viaje fue similar, así que coincido. Gaby, querés que vayamos viendo la... Vi que tenías algo súper preparado y si querés vamos charlando sobre eso y tengo mil preguntas para hacerte, pero como que no te quiero ir interrumpiendo tanto. Porque cualquier cosa que decís me dispara mil preguntas, así que... Dale, obviamente aún si la tenés vos como panelista, no sé si las podés meter en el Q&A del Zoom. Y después las podemos ver todas. O sea, la idea es tener espacio para responder todo. Dale, dale, excelente. Así que... Pero bueno, voy a contar un poco de mi carrera. El objetivo de esta presentación es contarles un poco los detalles de mi carrera y dar un poco de carne a qué significa trabajar un poquito en la industria, particularmente lo que es trabajar en startups, que es lo que más me enfoqué. Pero antes hay un ejercicio acá. Hay un ejercicio, empezamos con un ejercicio y vamos a analizar dos perfiles. El perfil A es un director de ingeniería en Mercado Libre. Mercado Libre es una gran empresa. Desde cuando yo estaba en la UBA, que justo lo mencioné, era un gran empleador, siempre pagando por arriba el mercado de lo que te ofrecía, mucho prospecto de crecimiento. Yo, de hecho, tengo amigos que trabajan desde esa época. Llevan 15 años. Tengo amigos que trabajan 15 años ahí. Bueno, supongamos un rol de director en Mercado Libre. Tiene 30 personas a cargo. O sea, tiene equipos, responsabilidades, tiene que manejar gente. Tiene 10 años de experiencia trabajando en software. Y es responsable. O sea, es directamente responsable de productos importantes. Puede ser tipo una parte del mercado pago. O sea, clave, clave para la empresa total. O sea, tiene que demostrar trayectoria en la industria. Y tiene que tener una cierta edad porque tiene, o sea, no es gente joven que logra esos roles. Entonces, este es el perfil A. Y yo la pregunta que voy a hacer es, ¿cuántos se imaginan que gana mensualmente un director en Mercado Libre? Es una posición jerárquica, con mucha responsabilidad y con mucha trayectoria y con buena carrera. ¿Cuántos se imaginan que es el salario de alguien de Mercado Libre? A ver si se animan a ponerlo en el chat. ¿En qué país, Gaby? En Argentina. En Argentina, porque la oficina de Mercado Libre está en Argentina. Bueno, sí, ya sé que la población acá está distinta. Pero no importa, porque lo vamos a hablar en dólares también. Así que hablen en dólares también. Así que... Dale. A ver, tenemos acá... O sea, estamos hablando de sueldo bruto mensual, ¿no? Sí, mensual. Porque justo en el otro día vine a charlar sobre compensaciones, así que para que... Puede ser mensual, anual, lo dividimos por dos, no es tan complicado. A ver, tenemos 4.000 dólares, 5.000 dólares. Ese 10.000, no sé en qué moneda es. Ese 100.000, no sé qué moneda es. 250.000 pesos mínimos, 160, 400. Bueno, una variedad total, ¿eh? Desde 170... La dispersión es tremenda. Bueno, la dispersión muestra que los salarios... Es todo un tema, los salarios. Y yo, ojalá, todos los salarios fuense en públicos. Y puedo hablar mucho más de este tema. Pero bueno, vemos una variedad total. El promedio se aproxima bastante. Bueno, vamos a ver cuánto es. Bueno, según Glassdoor, es 500.000 pesos por mes. Igual Glassdoor, lo estoy tomando acá porque los salarios en pesos cambian muy frecuentemente. Y en Mercado Libre es muy bueno con bonos. O sea, si vos terminás un proyecto, te pagan tipo tres sueldos. O sea, tiene muchas cosas que aumentan tu salario. Pero esto es lo que dice Glassdoor. Y aproximadamente eso te va a dar unos 3.400 dólares por mes. Estamos hablando de preimpuestos. Un salario mensual para alguien que tiene enorme trayectoria. En una compañía de altísimo crecimiento y muchísima reputación. Y con muchísima responsabilidad. O sea, muy poca gente llega a este rol. Estamos hablando de por ahí, de cada mil desarrolladores de Mercado Libre, 50 llegan a este puesto. Muy difícil llegar a este rol. Mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero ahora vamos a ver otro perfil. Perfil B. Es el primer trabajo de alguien en Facebook. Es una persona que recién se gradúa de la facultad. Tiene 21 años. No tiene ninguna experiencia laboral. O sea, jamás trabajó en ningún lado. Sus responsabilidades en el trabajo son mínimas. Porque la empresa no tiene una gran expectativa de un nuevo empleado. Sino que sabe que va a tener que invertir tiempo, esfuerzo, entrenamiento. Para poder transformarlo en una persona que produzca mucho al nivel de la empresa. Así que este es el segundo perfil que vamos a ver. Y estamos hablando de alguien en Estados Unidos. Por ejemplo, típicamente gente que se gradúa de la universidad. ¿Cuánto gana mensualmente un pibe de 21 años que sale de la universidad y va a su primer trabajo a Facebook? Mensualmente. Vamos, tiremos. Mil quinientos. Cuarenta y cinco mil, no sé qué es. Cuarenta y cinco mil, ¿qué? Pongan la moneda, gente. Dos mil dólares, mil dólares, siete mil dólares. Dos mil quinientos. Mirá esta dispersión. Hay 700% de dispersión acá. Estamos hablando en Estados Unidos, ¿eh? No estamos hablando en Argentina, oficina en Argentina, qué sé yo. Bueno, mirá toda esa dispersión. Espectacular. Un billón de dólares, casi, sí. Bueno. Estamos entre mil y ocho mil dólares. Ese ha sido el margen de lo que ha dado, ¿eh? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para ver esto? Bueno, estamos hablando de quince mil dólares por mes. Pueden verse todos los salarios de tecnología en levels.fyi. O sea, este es por ahí uno de los mejores lugares para hablar de salario en Estados Unidos. Y además, agrego una cosa más de por qué este salario está tirando para abajo. Por ejemplo, porque Facebook, por ejemplo, si vos hiciste una pasantía, supongamos que estás en la universidad, estás en Stanford, está bien. Estar en Stanford es un filtro grande, ¿eh? No es fácil estar ahí, qué sé yo. Pero supongamos que vos estás en Stanford y hiciste una pasantía por mes, quince mil por mes. Estás en Stanford y hiciste una pasantía en el verano porque no hay clases, donde estuviste tres meses en Facebook, hiciste la pasantía, después te graduás el año siguiente y Facebook automáticamente, si les gustaste en la pasantía, te hacen una oferta automática. Ni siquiera te hacen entrevista a trabajo, pero no solo te hacen la oferta, te dan un bono especial si vos ya hiciste una pasantía. Si vos firmás, no solo te dan este salario, sino que te dan un bono de cien mil dólares apenas firmás. Estamos hablando de primer trabajo salido. Alguien que apenas tiene experiencia, una pasantía tiene, va a ser esta mensualidad más cien mil dólares por mes. Sí, obvio, claro, todo el mundo, por ello. Me encanta porque empezaste la charla con una piña en el hígado. Sí, loco. Que me pongas un salario de quince mil dólares para un entry level. No hay nadie que esté escuchando, que esté mirándote, que no esté prestando atención en este momento. No es como las pochoclos, pero las estés comiendo ahora. Sí, sí. Hay un montón de consideraciones acá. Está el tema impositivo, el costo de vida, la exclusividad de llegar a una universidad que te dé un poquito de pie en todo esto. O la exclusividad de cuántos ingenieros tiene Facebook, diez mil, quince mil tendrá. O sea, cuántos programadores hay en Estados Unidos, dos millones. O sea, no es que es para todos. Pero estamos hablando de alguien que tuvo diez años de experiencia y no logra tocarle los talones a alguien que por ahí entra y es un desastre. Cosa que pasa todo el tiempo. Cosa que pasa todo el tiempo. Bueno, entonces ahora esto es importante porque comparar mercado, siempre te conviene estar en el mejor mercado. Entonces yo siempre recomiendo a la gente que trabaje para afuera. Pero vamos a ver un poco mi historia. O sea, yo quiero comentarles un poco mi historia de cómo empecé y en dónde estoy y cómo llegué acá. Medio con un timeline. Pero bueno, sí, el tema central de esta charla va a ser la plata. Hoy vamos a hablar de plata, no vamos a hablar de tecnología, de cohete. Vamos a hablar de plata. Yo empecé, como conté, estaba en la universidad, no estaba muy motivado. Y conseguí mi primer trabajo en 2007 en IBM. En esa época IBM era, por ahí, el empleador de tecnología más grande del país. Mucho más que mercado libre. Mucho, mucho más. Pero lo bueno es que tenía IBM, tenía un programa que se llamaba Mega Training. Que vos te anotabas, había un filtro, no muy difícil, pero el filtro era el Mega Training. Que era por un mes, era un simulacro de trabajo de verdad. O sea, vos tenías que ir a una oficina nueve horas al día y tenías como, te enseñaban a usar como un Visual Studio y tenías que hacer proyectos y aprender a hacer cosas y tenías que hacer eso. El programa, te digo la verdad, para mí era muy bueno. Porque, digamos, filtraba un montón de gente que no le interesaba o no sabía hacer esto. Filtraba gente que no tenía el compromiso de hacer el trabajo. O sea, es impresionante que a la semana la mitad de la gente desaparecía. Y era un programa de cuatro semanas, imagínate. Y no era difícil para nada, pero una excelente manera de reclutar gente para IBM y de generar nuevos recursos. Fue un mes donde aprendí Java. O sea, yo sabía un poquito por la facultad, pero acá es donde más aprendí. Porque tenías que construir un proyecto de prueba. Era medio step by step. O sea, lo que deben estar haciendo ustedes en Henry es mucho más avanzado que lo que se hacía en esa época. Y eventualmente, si les gustabas, te hacían una oferta. Y del mega training supongo que entraban, o sea, se anotaban 30 personas y contrataban a tres. Estimo. Estimo yo. A mí me contrataron y entré como una application developer. Había una aplicación interna de IBM. Yo no trabajaba en web, nada. Era una app súper específica, algo que vendía IBM. Pero no fue un gran trabajo para mí, porque me pasaba la mayor parte del tiempo, había problemas de management. O sea, no había cosas para hacer. Entonces, era genial para mí porque todavía estaba en la facultad, leía libros y qué sé yo, pero no codeaba mucho. Así que no fue un gran trabajo para mí. Para mí no fue un gran trabajo. Conocí mucha gente, cosa que es importante. ¿Cuánto hacía? 1.200 pesos por mes hacía en esa época. Bueno, para los que no son argentinos, por ahí les vuela la cabeza, pero 1.200 pesos en el 2007 eran aproximadamente 400 dólares por mes. En esa época, miren para los argentinos, en esa época este era un sueldo miserable. Era bastante bajo. Pero era aceptable porque te contrataban sin experiencia, te entrenaban. Era una linda oportunidad. De hecho, mucha gente que yo conozco entró por ahí. Y bueno, este era el primer trabajo que tuve. Gabi, si te sirve de comparación, yo en el 2008 entré en Globant, también era mi primer trabajo y ganaba 600 dólares. Bueno, Globant me rebotó en esa época. Yo me acuerdo, yo entrevisté, porque en esa época todavía Google hacía las pruebas de ingenio. Cosa que ahora ya se sabe que eran un desastre, que no servían. Y Globant mandó un aviso codificado. Una X. Tenías que sacar un Fibonacci. Un Fibonacci tenías que sacar. Sí, ese lo hicimos con mi equipo. Yo no programaba en esa época. Todavía, o sea, no sabía. No lo hice con código. Lo hice en un Excel y contesté la pregunta con un Excel. Conseguí la entrevista, pero como no sabía codear, no me contrataron. Cosa que era lógico. Era lógico. Pero bueno, Globant era un gran Fibonacci. Es una serie matemática importante para saber, aprendan un poco de matemática, porque recursión es clave para entender recursión Fibonacci. Bueno, dentro de IBM, yo dejé después IBM y empecé a dedicarme a otras cosas por un tiempo. O sea, hice mi propio emprendimiento. Pero como yo no sabía hacer web, me frustré mucho porque quería hacer una buena página para un emprendimiento propio que tenía, que no voy a ir a los detalles. Pero dije, bueno, voy a volver acá a tecnología para hacer web, para aprender a hacer páginas, aprender a hacer esas cosas. Y ahí entré a The Biget, que es una consultora que sigue existiendo en Argentina. Y básicamente lo que funciona como consultora es que las startups, para no contratar gente en Estados Unidos, que es muy cara y quieren hacer un poco de palanca con Argentina. Y además las startups, la mayoría tienen muy poca plata. Entonces tratan de cortar costos bien rápido, bien agresivamente. Bueno, contratan a esta consultora que hacía varios productos. Esos productos que hizo eran Unsubscribe, Phone Tag, ahora no existen más. Pero clave que ahí estaba Jamie Siminoff. Jamie Siminoff, si lo googlean, es el que hizo Ring Doorbells. Es un producto que no llegó a Argentina, y no sé, dudo que a otros países. Pero terminó valiendo mil millones de dólares, los compró Amazon. Es un entrepreneur con mucho éxito. Pero fue la primera vez que conocí más el mundo de las startups. Que piensan muy distinto que Globant o IBM. Globant o IBM piensan como una fábrica. O sea, es como una fábrica, ellos quieren producir remeras, y acá se producen las remeras más baratas. Pero las startups que hacen producto es distinto. Tratan de generar un producto que la gente quiera comprar, y tiene como un distinto foco. Es un largo tema para hablar. Me gustaría hablar de ese tema, pero bueno, no es el foco de esta charla. Pero estuve expuesto a un mundo totalmente distinto. Ahí empecé a entender qué significa hacer un producto, buscar gente. Era una época durada, fue una época donde recién empezó Y Combinator. Si no saben qué es Y Combinator, más tarea para ustedes. De Y Combinator salió Reddit, Dropbox, Airbnb. En esa época, Y Combinator no tenía reputación, pero ya había hecho un splash en las startups. Y bueno, Henry también es Y Combinator. Pero ahora ya está, ya pasaron 10 años. En esa época era, uff, ¿quiénes son estos tipos? Bueno, ahí aprendí Ruby en Rails. Así que ahí me metí con Ruby. Y en medio, la responsabilidad era más un freelancer. O sea, yo no era un empleado directo, sino que hacía proyectos, tipo trabajadas de casa. Era más libre. Pero fue un gran salto para mí, a nivel profesional, porque primero los proyectos eran web, que era algo mucho más interesante que lo que hice antes. Y además pagaban en dólares, porque era una empresa, o sea, el que pagaba era una startup de afuera. Y entré con 1.600 dólares por mes en esa época. Que para Argentina fue un montón. Yo me acuerdo que cuando tuve este salario, me pude mudar solo. Yo estaba en pareja, pero bueno, podía pagar el alquiler solo. Fue un salario muy bueno para el 2010. Sería un buen salario hoy. Sí, Gabi, por ahí esto lo contestás más adelante en la presentación, pero un poco el valor actual, por lo que estás diciendo, de ese trabajo también fue muy alto. Lo que quiero decir es que el lugar al que te permitió llegar, porque te permitió empezar a codear mucho más, te abrió la cabeza un mundo de startups, etc. Como que más allá del salario en sí mismo, te aportó valor a futuro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, fue un momento clave de cambio de área de tecnología. Además fue muy importante conocer a Jamie Siminoff y conocer mucho más del mundo de las startups. Porque eso va a afectar lo que va a cambiar. Cambia la historia. O sea, hay un líneo. Como dice Steve Jobs, viste todos los puntos. Después ves la línea, pero al principio son todos los puntos. Pero bueno, fue un buen salario y encima a los 4 meses, 6, 5 meses, me la pegué tanto con la gerencia que me subieron a 2.000 dólares. Uy, Gustavo, yo, yo, yo de acá ahorro 15 años, me compro un monoambiente en Balvanera. Eso es un barrio medio medio de Argentina. Pero bueno, es como decir, era un lindo salario. O sea, yo estaba muy satisfecho por este salario. Pero bueno, yo siempre tengo el bicho de querer hacer lo mío. Entonces, eventualmente, me dediqué a hacer un proyecto mío. Porque me sentí como que podía construir cualquier cosa después de pasar ahí por un año y medio, más o menos. Un año y medio estuve. Y hice mi propio servidor de Go, que es un juego de mesa. Quería hacer mi propia plataforma de juegos. Entonces, bueno, lo hice todo solo. Y fue de punta a punta. Acá toda la responsabilidad era mía. Desde manejar los servidores, escribir el código, hacer la dirección, hacer el producto, qué sé yo. Tenía un co-founder, pero bueno, más o menos lo guiaba yo al proyecto. Era como un sueño mío. Pero bueno, acá en vez de cobrar un salario, cobraba de los usuarios. Así que, de hecho, yo empecé a ganar mucha menos plata por esto. Porque en realidad no fue un gran éxito. No logré monetizar muy bien la plataforma. Sí llegué a facturar bastante. Pero bueno, como éramos dos, se dividía por dos. Y no era la gran cosa. Pero lo bueno de esta experiencia es que como ya sabía programar un poquito, y esto, hice todo punta a punta, la cantidad de cosas que aprendí a nivel técnica, no le tenía miedo a nada. De hecho, cuando terminé este proyecto, yo ponía mi currículum para la siguiente etapa. Yo hacía release todos los viernes a la noche. O sea, es contrario a la industria. Lo hice a propósito. Para que todos los usuarios se emocionen que el viernes a la noche venían los cambios. Entonces, todos los viernes a la noche, por 50 semanas, por un año y un poco, hice releases. Y eso es, bueno, responsabilidad máxima. Esto es una cosa muy importante para aprender. O sea, el tema de la responsabilidad es muy importante. De tomar las riendas, digamos. Tomar las riendas de las cosas es... Tiene efectos positivos de largo plazo. Pero bueno, eventualmente me quedé sin plata, porque no hacíamos mucha plata, y bueno, estaba ganando mucho menos que lo que ganaba antes, y el proyecto no estaba levantando. O sea, nosotros ya lo estábamos considerando como que iba a fracasar. De hecho, hay unas entrevistas sobre este proyecto online, si las buscan con más detalles. Pero el gran salto vino después de esto, y ya voy a hablar de script un poco, pero yo me quedé sin plata. Estamos hablando del 2013, y me quedé sin... Cero plata, cero, cero. De hecho, no me alcanzaba para pagar el alquiler el siguiente mes. Y me acuerdo que en la desesperación busqué como un trabajo local, en una empresa local. Y era una empresa que ya ni me acuerdo... No me acuerdo. Pero como yo... Encima yo trabajaba en Ruby, que muy poca gente trabaja en Ruby, en Argentina era mucho Java en esa época. Entonces conseguí una empresa, hice la entrevista, la rompí, porque era una boludez. O sea, ellos estaban buscando a alguien medio junior, yo era súper senior para lo que ellos buscaban. Me hacen una oferta de aproximadamente mil dólares por mes, que era menos de lo que yo hacía antes, pero yo quería un trabajo ya para pagar el alquiler. O sea, literal. Me mandan a hacer el examen preocupacional, y no me llaman más. O sea, desaparecieron. Me hicieron ghosting. Como si fuese una cita de Instagram, me hicieron ghosting total de los empleadores. Y en la desesperación... O sea, yo en realidad tenía contactos que me decían, bueno, si vos dejas de hacer esto, vení con mi empresa y te contratamos de un día para el otro. Ya tenía un poco de reputación, ya conocía gente, ya había participado en muchos grupos. Pero bueno, mis contactos en el último momento se cayeron. Como que no se podían ejecutar por razones, digamos. Entonces, en el momento de decir, ni hasta el backup me está funcionando, ni el backup, ni el backup me está funcionando, habló con un amigo y me dice, bueno, ¿por qué no te mandas un currículum para Estados Unidos? Y fíjate qué pasa. Yo dije, esto es una locura. Ni sé cómo funcionan estas cosas. Preparo un currículum y se lo mando a cinco, empiezo con cinco empresas. Las cinco me respondieron. Las cinco todas me respondieron que querían más entrevistas. Y digo, wow, resulta que hay una demanda infinita acá. Y terminé eligiendo por Scribd. Scribd es una página que capaz la conocen, Scribd.com. Lo voy a escribir acá. Bueno, ya está acá. Es Scribd.com. Ellos son como dos modelos. Tienen uno que es como poner documentos. O sea, es como una especie de YouTube para todos los documentos. Los diarios lo usan mucho. En Argentina, los diarios lo usan mucho. Y después tienen una parte... Sí, me fui a la B, pero gané la libertad. Sí, una cosa así. Uy, perdí el hilo. No, tienen dos productos. Uno era como el YouTube de documentos y el otro es como un Netflix para libros. O sea, tenían como un doble modelo para hacer plata con... Sí, los audiolibros. Bueno, yo hice los audiolibros de Scribd. De hecho, en una época tuvo manga. Ese fui yo, pero lo tuvimos que terminar de sacar. Nos sacaba el foco. Pero fue notable en esa época porque yo la elegí y era una empresa que no le estaba yendo bien en esa época. Habían recientemente despedido a bastante gente, pero era una página que tenía el top 500 de ranking mundial de tráfico. Mundial. O sea, mucho tráfico. Era Ruby on Rails y cuando yo entré éramos 28 total. 28. Una empresa muy chiquita. Y yo, a ver, entré como un junior prácticamente porque técnicamente sabía muchas cosas, pero había mucho desempalme. El desempalme vino porque yo sabía hacer, por ejemplo, trabajaba en Ubuntu, trabajaba en Ruby Pure, o sea, ya dos años, un año y medio que no trabajaba en Rails. No tenía la Mac, entonces tuve que aprender cosas de Mac. Bueno, soy argentino, digamos, tenía un acento terrible, mucho peor que el que tengo ahora, que tengo mucho acento, pero es mucho terrible. Y era como un arriesgue de la empresa. Pero me fue muy bien en la entrevista y me hicieron una oferta en el mismo día. O sea, yo estaba en Argentina, para la entrevista me pagan un pasaje a San Francisco, tengo la entrevista en San Francisco y me vuelvo para Argentina. Pero ya cuando me volví para Argentina ya tenía el trabajo. O sea, me hicieron la entrevista y a las 5 de la tarde me dieron el papel para firmar. Y yo, bueno, lo firmé al día siguiente. Una locura que parecía, no sé, me imagino, te imagino a vos en Ezeiza con el ticket de avión en la mano, después volver y contarle a tus amigos conseguir laburo en Estados Unidos y me acaba de pasar esto que si estás haciendo un MBA es un poco más frecuente que las empresas te pagan el ticket de avión y qué sé yo, pero para el resto de los mortales es algo, ¿no? Debe haber sido, me imagino, debes haber sentido muy valorado en ese momento. Sí, fue muy rápido. O sea, yo digo, literalmente, fue un tema de que yo les mandé los currículum a mitad de febrero y, no, a principio de febrero habrá sido y ya el primero de marzo ya estaba trabajando. O sea, que fue, contratan muy rápido afuera. Si no hay bloqueo, digamos, tratan de contratarte muy rápido. Y ahí es cuando me mudé a San Francisco. En el 2013 me mudé a San Francisco. Así que ahora vamos a lo que todos quieren escuchar, es cuánto me pagaban por hacer este trabajo. ¿Quieren adivinar? Quieren tratar de adivinar cuánto me pagaban por mí. Empecé a trabajar como frontend, o sea, haciendo HTML, era jQuery, CoffeeScript, como 300 dólares. No podés comprar un café con 300 dólares en San Francisco. 10.000, 5.000, 300 dólares. Por Dios. la dispersión va entre 300 dólares, vergüenza que alguien haya dicho eso, a 10.000. 13.000, 3.000, 4.000. Bueno, 8.300, o sea, en realidad yo negocié 100.000 dólares al año, que me di cuenta que era bajo, pero para mí, como ustedes están hablando, me pareció, me pareció una fortuna. O sea, yo dije, no menos de 100.000 y me dieron 100.000. Ah, bueno, debería haber pedido no menos de 120. Viene con algunos beneficios, pero esto es lo más importante. Ojo que no estoy mencionando impuestos y costos de vida, o sea, no es que de los 8.000 te entran 8.000 al bolsillo, no jodamos con eso, pero bueno, no voy a hablar de todo el tema impositivo, a la empresa le cuesta esto. Cómo no, negocié mejor, sí. Fue mucho riesgo para la empresa, o sea, yo siempre digo, podría haber conseguido más, pero ellos también, porque yo podría haber aceptado por mucho menos. Sí, me podría haber comprado el departamento, no, es que no, no te alcanza, porque los impuestos y el costo de vida son bastante altos, así que no es tampoco la locura, pero igual, obviamente la tasa de ahorro, no, no soy americano, me sponsoraron la visa. Si te aceptan de primera es que negociaste mal, bueno, pero yo también las acepté de primera, así que ellos también negociaron mal, eso es lo que digo, en realidad en el fondo de estas negociaciones hay un mínimo que uno acepta y un máximo que el otro da y uno se queda más o menos, o sea, es un éxito para los dos, puede ser un éxito para los dos. Yo definitivamente gané porque después volví y pagué el alquiler que debía, así que. Capi, Capi, canta el chat, te tiran con de todo. Yo trato de contestar, estoy contestando, estoy tratando de contestar, pero bueno, todavía estoy enojado con el que dijo 300 dólares, loco no puede ser, qué desconexión. bueno, pero mira, bueno, salté el número, pero a lo largo, o sea, la empresa se arriesgó, pero yo no fui tan tonto en la negociación y dije, mira, como yo no sé mucho de los salarios, a los seis meses renegociamos el salario, les dije. Y en la renegociación me subieron como 25%, y a lo largo de que me fui volviendo más senior, trabajé cuatro años en escribir. Fui subiendo el salario hasta más o menos 14.000, 14.000 mensuales. Venía a acostumbrar a la inflación, sí, tengo historias de eso, pero acá los salarios vienen subiendo mucho cuando yo empecé a trabajar hasta ahora, mucho, mucho. Tipió mal el último cero, sí, sí, yo no sé, yo no le doy el beneficio o la duda, el 300 ese. Tendría que haberse revisado. Mirá, mirá este loco, Marco, dice, con esa plata invertís en Argentina. No, no entendés que no hay que invertir en Argentina. No te sé que ese es el problema. Está picante el foro. Bien, sí, lo que es Stockgrants, bueno, yo tuve Stockgrants con Scrib, fue la primera empresa que me dio Stockgrants. Todavía la empresa no se vendió, así que no sé cuánto valen, pero yo estimo que no va a ser tanto. O sea, yo trabajé cuatro años y yo estimo que en el mejor, mejor de los casos serán 100.000 dólares en cuatro años. O sea, que es como un bono de 20 y pico anual, no es mucho. O sea, considerando el salario principal no es nada. No es ni medio salario. Ya que estamos un poco, bueno, me parece que en cualquier momento que pones el dedo en esta charla estamos hablando de eso, pero, ¿cuánto crees que podés negociar? ¿Cuánto sentís que se puede estirar el que está enfrente tuyo? ¿Cómo calibras eso? Cuando vas a decir tu remuneración pretendida, porque recién decías yo le podría haber dicho 120, ¿vos haces un análisis de eso cuando vas a, ¿cómo te preparás para ese momento de la charla? Ahora sí, en esa época seguro que no, además no tenía palanca, pero, puedo hablar un poco más de eso, o sea, ahora que tengo más experiencia, que me manejo bien, yo te diría que lo mejor que podés hacer siempre, 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 es tener más de una oferta, siempre tener más de una oferta, porque con una oferta haces palanca en otra. Vos me ofrecés 100 y otro me ofrecés 120, no importa que vos te guste más la empresa de 100, a la de 100 le decís, mira, los otros me dieron 120, eso es todo lo que necesitas decir, esa es la palanca. Lo peor que podés hacer es buscar solo una cosa, porque te vas desesperando, entonces no negocias bien. Hay muchas cosas para hablar de negociación, es todo otro tema, la verdad. No me diría que soy un experto, pero algunas cosas las entiendo. Pero bueno, o sea, bueno, después vamos a llegar, espero que llegue. Salario, a ver, comprar GameStop, no, vale como 5 mil millones de dólares. Bueno, ya vamos a llegar a hablar de GameStop, me parece, ya no sé si saben el reveal. Bueno, después de esto, después de Scrib, trabajé en Circle Medical, Scrib, para cuando yo me fui, eran más o menos 200 empleados, la empresa empezó a ir muy bien, ahora son como mil, creció mucho la empresa. Pero a mí me gusta más, estaba buscando una posición más donde yo pueda crecer en un rol más jerárquico. Y vi una empresita que estaba a punto de levantar plata, y la idea era que yo me vuelva, o sea, yo entré ahí con la idea de ser un VP of Engineering. O sea, yo entro acá, hago todo, entiendo cómo es el mercado, el dominio, el stack, hago todas las decisiones, y cuando levantemos plata y contratemos gente, yo voy a estar ahí arriba. Yo quiero ser parte del Executive Team, VP, hacer todo, hacerme langa, hacer todo lo que yo quiera. La responsabilidad era total. O sea, acá yo tenía que hacer todo, de punta a punta, que funcione, on call, o sea, si no saben lo que es on call, o sea, vos tenés que responder a cualquier hora. O sea, un domingo a las 3 de la tarde hay que responder, hay que responder. O sea, responsabilidad total. En Circle Medical trabajé aproximadamente casi 3 años trabajé, hasta el año pasado. Lo bueno de las, o sea, la promesa de las startups está muy chiquita es que el stock que te dan va a valer mucho, pero no son una gran apuesta. La empresa se vendió, o sea que yo, el stock que tenía se transformó. ¿Qué edad tengo? 35 tengo. Gracias por hacerme sentir viejo. Mi cumple fue la semana pasada y no me dijiste nada, Marco, así que estoy un poco frustrado. pero sí, gracias, gracias por el cumple. Pero bueno, es una apuesta a más responsabilidad y más crecimiento de rol que tenía en Scrib. Y bueno, fue otra vez en San Francisco y hice un poquito más, o sea, negocié un poquito más de plata. Esto es el salario sin contar el stock option, más o menos 15.000, prácticamente lo mismo que antes, más un poquito de stock option. Pero la apuesta acá era que la empresa le vaya bien. Lamentablemente a la empresa no le fue bien, así que, más allá de que el stock se transformó en un poquito de plata, no fue la promesa que yo quería que tenga. Entonces, bueno, yo ya le había comunicado a la empresa, yo entré con una, había una perspectiva de crecimiento que se cayó y dije, bueno, si esto no crece para el año que viene, para dentro del año y medio, yo les dije, yo voy a quedar en una posición de mayor crecimiento. Y ahora viene por ahí el gran reveal, si no se lo dijeron en el, no sé, en las comunicaciones internas. Y ahorita ¿puedes hablar por qué de San Francisco Silicon Valley? No sé, es, es un tema, están las noticias, pero no, no está pasando como la gente se imagina que pasa. Es como un tema de pandemia, remote work, pero bueno, puedo hablar de ese tema, pero no nos vayamos. Pero bueno, entré a trabajar en Robin Hood, este, yo siempre quise trabajar acá, de hecho, cuando mandé, cuando, sí, 300 dólares, cuando, cuando mandé currículum para trabajar en Circle Medical, también le mandé a Robin Hood, pero no me contestaron en esa época. A mí me fascinan las acciones, el mercado financiero, además, FinTech está pasando por un muy buen momento a nivel de mercado y entré como, bueno, un senior engineer. Hice muchas entrevistas antes de llegar acá, de hecho, acepté una oferta laboral antes que esta que se cayó por otras razones y estaba a punto de aceptar una y dije, bueno, antes de aceptar esta vamos a tirar un último intento a Robin Hood porque es la empresa donde más quiero trabajar yo. Y me contestaron, hicimos la entrevista y quedé, tirar un último intento y perdón que por ahí voy a algo demasiado granular en la historia pero que tiene sentido para la audiencia. ¿A qué te referís? ¿Aplicás un puesto? ¿Le escribís al CTO? ¿Le escribís al HR? ¿Le hacés de tus amigos? ¿Ves quiénes trabajan ahí? ¿Qué te refieran? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué te refieres? Algo que yo destaco de mi propia vida es que desde script en adelante nunca conseguí una mano en ningún lugar. Tuve que entrar por el proceso estándar, digamos. Entré como un don nadie. En ninguno me hicieron la mano, en ninguno. Pero en Robin Hood cuando digo tirar es porque ya les había mandado y me rebotaron. O sea, no me rebotaron, no me contestaron. Y es como que dije, bueno, vamos a hacer un último intento. Mandé un cover letter que yo pienso que fue genial. Yo creo que me aceptaron por el cover letter. De hecho, le hice como un pitch de cómo me gustaría trabajar en que Robin Hood esté en Argentina y todo eso. Pero también importó mucho que yo les dije que ya tenía ofertas en mano. Cuando vos les decís eso a los recruiters, los recruiters se mueven rápido. Te contestan rápido, se saltean entrevistas. Yo no estoy de acuerdo con mentir, pero la realidad es que si vos mandás todo el currículum que mandás diciendo que ya tenés una oferta en mano, te contestan todos rápido. Por eso es importante conseguir una oferta, porque te da palanca, te da mucha palanca. No, el cover letter hablaba mucho sobre esto del negocio en sí, de qué hace Robin Hood, de por qué me interesa, por qué quiero trabajar ahí. Para mí son importantes los cover letters. Especialmente en estas empresas donde hay mucha demanda, porque deben recibir mil currículums por cada rol, entonces es difícil. Estás en una industria también, en un país en el que el cover letter tiene un rol fundamental, tal vez en otros países de América no es tan así, o sea, vos en el mercado colombiano, mexicano, no sé si le prestan tanta atención, en Estados Unidos sí es fundamental, ¿no? Sí, un segundo que quiero ver que no me hayan mandado una emergencia. Bueno, tranqui, estamos tranqui. ¿Cómo le decís que le mandaste B pero que tenés igual ya otra oferta? Sí, en general la mayoría de las páginas tienen un formulario tipo Lever o Greenhouse donde pones las cosas, pero tenés un mensajito, una cajita donde podés decir ya estoy, tengo oferta de otras empresas, pero bueno, me interesaría explorar acá. No, no me recibí nunca, yo abandoné a los 20, hice un año y medio nada más de la facultad. Vean, puedo hablar muy en contra de la facultad, así que no me tiren de ese piolín porque la odio. ¿Cómo le decía? A ver. O sea, me encanta el modelo, el modelo tiene que ser, hay que hacer. Igual ojo, o sea, no es solo sobrehacer, hay que aprender un poco de la teoría, o sea, espero que les tiren ahí un esquina con algoritmos y estructuras de datos y cosas así y vean un poco de la teoría porque es importante. Bueno, no voy a hablar de la voz. Marco, siempre tirando al piolín. Bueno, después te mando un mail, Marco. Te hubiese conocido antes. No, no es lo mismo soy amigo o hijo de... O sea, obviamente los referidos ayudan, pero tener otra oferta literalmente es de cualquiera, vos mandás, si mandás buenos currículums te responden. Pero aparte, Gaby, no se trata de ser amigo, pero me parece que en el mercado norteamericano está mucho más esta relación casi transaccional, práctica, de conocer a alguien dentro de la empresa, pedir referencias, poner a alguien que conoces dentro de la empresa en el proceso de selección. Son cosas que... No es pedir un favor o una mano negra en el proceso, sino que es decir, tengo un network que llega a los bordes de tu empresa y que de ahí pidan referencias es algo que suele estar bien visto. No, no. Te pagan. O sea, si vos vas a un referente... En Estados Unidos el estándar en startups es que si vos referís a alguien y lo contratan te pagan entre 2.000 y 5.000 dólares. Google paga muy bien por eso y Facebook también, famosamente. Estás trabajando en la empresa del momento. Sí, bueno, me agarró esto la semana pasada, imaginate. O sea, estamos todos como locos. Igual no puedo hablar mucho de ese tema, pero... Obvio. Cuando consigues un nuevo trabajo te vas y chau, la responsabilidad... Mirá, yo en Circle Medical que era el lead me fui y le dejé todo con un moño. Impresionante. Andaba todo solo. Es clave. Es una cosa que uno va aprendiendo también. Bueno, empecé a trabajar en Robinhood. Vamos moviendo un poquito. Tengo un equipo de dos personas, o sea, tengo un equipo, estoy a cargo de un equipo de dos personas, somos tres técnicos en mi área de trabajo en web. Obviamente Robinhood va a crecer a tener cientos y cientos de ingenieros para este año. O sea, ya tiene cientos, no sé los números. Tampoco sé si los puedo compartir, pero estamos hablando de cientos. Y bueno, estoy en Menlo Park, que es esto que digo, que está a una hora abajo de San Francisco. Y bueno, son equipos muy interdisciplinarios. Mucho, o sea, tiene la fórmula estándar que Scribd la tenía, pero Circle Medical no. Tienes un equipo que tienes diseñadores, UX researcher, producto, bueno, mucho legal tenemos, pero eso no es necesariamente así. Y bueno, después tenés el backend, el frontend, el apps, que es tags, no, que depende del área. Yo trabajo casi, o sea, todo React y mucho Next.js. De hecho, no sé si saben, pero Next.js, y si no lo usan, úsenlo. Está hecho por un, manejado por Vercell, manejado por, por un argentino también, Guillermo Rauch. Mirá, muy bien Germán, ahí diciendo, le falta un backend, tengo tres ofertas, vamos bien, eso llama, eso llama, llama. No son lo mismo que el ingeniero acá. ¿Qué tanto pesa el título? ¿Qué título? Yo no tengo título. No pesa, o sea, no, o sea, es parte del kit de presentación, pero, o sea, obviamente que alguien que no tiene nada contra alguien que tiene título, el título gana, pero la evaluación no es tan así. Bueno, y ahora vamos a ver el salario. ¿Qué habrá pasado en el salario? Soy un ingeniero senior en Robin Hood, la empresa del momento, la gente se mata por entrar, mucha demanda, este, ¿quieren, quieren jugar a adivinar? Tenemos cuatro minutos, mirá, 20.000, 30, 22, 30, mirá cómo van levantando, son piolas, son piolas. Nadie dice 300, che, 300, ahí está, vamos bien, yo sabía que iba a aparecer. 15, hace tres semanas 30.000, ahora 20, mirá, qué negativo. 25, 25, bueno, antes de mostrar el número te voy a explicar algo. ¿Qué pasa cuando vos trabajás en una empresa como Google o Facebook? Vieron que antes hablamos de stock, pero el stock es medio como una lotería, porque si a la empresa le va muy bien, te haces mucha plata, pero la mayoría de la empresa no le va tan bien. Pero hay empresas que ya están en la bolsa, como Facebook o Google, una empresa que ya está en la bolsa sigue dando stock, y el stock puede ser hasta casi, casi la mitad de la compensación, casi la mitad. Pero obviamente es líquido, te dan el stock, pero en realidad es líquido, porque vos la podés vender en el mercado, la vendés cuando vos querés. Ahora Robinhood es como tener acciones, como podría haber sido tener acciones en Airbnb hace dos meses, que antes de que salga la bolsa. te dan acciones, está por salir la empresa en la bolsa, pero bueno, la podés vender, porque no está abierta. Entonces, pero igual está tan cerca el momento de que se va a vender en la bolsa, que bueno, hay una evaluación bastante, no, no hicimos una IPO todavía, no es pública Robinhood todavía. Bueno, entonces, las acciones son casi la mitad del salario en las empresas grandes, y esto lo estoy contabilizando como si fuese líquido, pero todavía no es líquido, pero hay muy buenos prospectos de que se vuelva líquido. Bueno, casi 34 mil dólares es el salario, el salario bruto, ¿no? Pre impuesto, pre gasto de vida, pre todo. Además que bueno, las empresas grandes tienen beneficios muy agresivos, o sea, que seguro de vida, que muchas, cuatro semanas de vacaciones, ¿cuánto queda un salario así? Googlealo, la verdad que es para mirar, buscate una calculadora, buscate una calculadora online y mira todo eso, no quiero meterme deep en ese tema, pero a la empresa le cuesta esto, así que la empresa tiene que garpar esto. Si quieren ver la fuente, pueden verlo en Levels. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando estás sumando gente a tu equipo, más allá de estos dos ingenieros que tenés ahora, imagino que participás en procesos de selección para gente que de tu seniority para abajo puede ocupar cualquier rol, por ahí está Entrevistas Pares. Sí. ¿Quieres contarnos un poquito sobre algún insight que nos puedas dar respecto de cómo medís vos cuánto vale, cuál vale 34 mil dólares, o sea, o cómo miden cuál vale 34 mil dólares, cómo miden cuál es el junior, no sé qué se te ocurre que nos puedas decir sobre eso sin que explayarnos un montón, pero por ahí algunos insights que nos puedas dar de esos procesos. Sí, las empresas grandes tienen este proceso muy delimitado, o sea, IBM es igual, por ejemplo, en Argentina. Tenés un sistema de bandas y la gracia en las entrevistas es lograr la banda que vos querés. Google es igual, Facebook es igual, la primera banda es la del junior y después cuando tenés un poco de experiencia y después cuando sos senior y después ya cuando tenés cierto nivel de habilidad, de trayectoria, responsabilidad. Yo entré como senior, no entré como staff, que es lo que sigue. Ahí va subiendo 30, 40%, yo te diría que entre 30, 40% del salario sube por cada nivel. No es como en Argentina que por ahí un junior hace 100 y el senior hace 500, no hay tantos alto, pero si el junior hace 200 y el senior hace 400 y eso sí puede pasar. Cuando hablas con argentinos que te preguntan che, ¿cómo llego a ese mercado? ¿Qué sueles responder? ¿Qué le dirías? Yo ayudo, yo literalmente hacia mis amigos yo le he conseguido trabajos y ayudo, tengo todo un proceso ahí, lo hago como medio de onda porque es mucho, es bastante trabajo pero lo que más veo yo hay dos desafíos siempre para trabajar con Estados Unidos. El primero es si te querés vivir a Estados Unidos o no, porque ahí tenés que liar con inmigración y es todo un tema eso. Y el segundo es el empalme entre lo que está acostumbrada la gente a hacer en Argentina y lo que hay que hacer en Estados Unidos. O sea, hay un empalme porque no es lo mismo. No sé cómo es trabajar en mercado libre porque yo no trabajé ahí pero cuando yo trabajé en IBM había una como hasta desidia por el producto y eso no se puede hacer. O sea, hay que tener motivación, pasión, hay que tener buena cultura del trabajo, hay que poder demostrar un montón de cosas. Para mí hay un empalme cultural muy importante y después hay un empalme grande de cómo se entrevista. Es impresionante en Argentina las entrevistas a mí me parecen muy amateur. En Estados Unidos una entrevista requiere resolver problemas técnicos en vivo y explicarlos y comunicarlos muy bien. Últimamente yo te diría que lo que separa los juniors de los seniors es comunicación, no es capacidad técnica, es la capacidad de coordinar con otra gente, de comunicar lo que hay que hacer, de planificar. Yo te diría que eso es la mayor diferencia que hay entre... O sea, que la industria ahora reconoce como tal. Entonces, si vos querés entrar como un senior en Estados Unidos es sobre eso, sobre poder comunicarse. Pero por eso viene este problema de si vos querés trabajar remoto es muy difícil acceder a un posición senior porque cuando vos trabajás remoto tenés un hándicap de comunicación muy grande, entonces no te van a confiar con ese tipo de responsabilidad. O sea, hay un empalme grande que hay que hacer. Ahora, para resolver problemas técnicos no hay ningún bloqueo y oportunidades infinitas. ¿Tiene mucho peso la soft skills? Eso es lo que te digo, sí, totalmente. Hay que aprender inglés a full y hay que tener buenas fluidez. Igual la gente tiene mucho acento, hay muchos extranjeros, pero no es lo mismo saber un idioma que saber comunicarse. Hay diferencias. Y sobre todo, ¿cómo juegan, o me imagino yo, cómo deben jugar los soft skills en momentos de tensión y nervios como los que vieron la semana pasada? Que obviamente sé que no podés dar una opinión al respecto de lo que pasó, pero sí, ¿cómo es una organización en un momento de crisis? ¿A ustedes, desde el lado del producto, les cambia? Digamos, me imagino que para la empresa es un momento de convulsión. Sí, igual yo hablo más para el caso. Más allá de lo que sucedió, que me dijiste que no podías contar mucho, pero... O sea, toda la información que podría dar ya está pública y no puedo dar otra, no podría si la tuviese y además no la tengo. Así que no, no hay mucho de qué hablar. Lo que sí puedo decir, o sea, esto que mencionás de manejar las crisis es algo muy excepcional. Muy pocas empresas manejan realmente este tipo de eventos. Empresas que crecen realmente muy rápido, tipo Facebook, Instagram. Pero en general yo te diría que no es un problema de la gente en promedio. O sea, la clave acá es que vos tenés alguien del producto que dice yo quiero tener, yo quiero que mis usuarios se sientan así cuando usan mi producto y uno tiene que entender eso y uno tiene que poder comunicar las distintas resoluciones técnicas que te ayudan a resolver ese problema. Y eso es un tema puramente de comunicación. No hay nada... Donde yo veo que en Argentina la cultura de Argentina podría llegar a ser mucha agua es que es, bueno, mi jefe me dijo que hago algo, hago algo y hago eso y listo. Y si está mal no me importa. Eso es tipo, lo voy a decir negativamente, es motivo de despido en Estados Unidos que hagas algo así. O sea, realmente hay que estar en contacto y muy buena comunicación. aparte yo creo que la comunicación en el día a día te afecta pero en el momento de la entrevista que es media hora ponele que dos resolvieron un problema impecable. La diferencia en el Señority va a ser cómo te cuenta su historia cada uno y yo escuchando a ti me doy cuenta que pones condimentos y colores que tienen que ver con por ejemplo a mí me gusta hacer un código que el que lo usa se sienta de esta manera y por ahí un junior te va a hablar más de lo técnico yo sé resolver esto sé resolver esto otro no te va a dar esa visión un poquito más macro de lo que está haciendo qué importante practicar cómo contar la historia de uno también metiéndole un poco esas perspectivas. Estoy leyendo un poquito las preguntas ¿Cuál es tu próximo proyecto? Ve, entré acá hace un año ni siquiera un año dejame tranquilo David Roby Hood es un broker bueno no importa ese problema siempre pensé que la Argentina logra grandes cosas con pocos recursos ¿Cómo nos vende desde USA? Argentina no existe en Estados Unidos no existe o sea ¿qué hay? Primero que la gente no sabe que mercado libre existe y eso es un caso de éxito espectacular imagínate a ver ¿Cómo es la brecha salarial entre líderes e ingenieros rasos? No ya expliqué eso los altos comparado con Argentina no son tan grandes pero bueno obviamente que yo te diría que entre las bandas una empresa como Google o Facebook tiene siete ocho bandas estas son empresas grandes ¿no? y entre banda y banda debe haber 40% o sea que si vos tenés dos niveles arriba de alguien haces casi el doble pero eso imagínate que para ser un senior ya sos un top 10% del 10% para ser un staff 3% de la empresa y para ser algo más 1% o sea que es una pirámide bastante aguda te diría y es bastante exigente te diría ser manager es bastante responsable hay que hacerse responsable de muchas cosas o sea igual yo no soy manager soy técnico sí David estamos seis minutos pasados de las siete la charla está espectacular yo me quedaría mil horas más pero para hacer cumplir con el horario que habíamos propuesto te propongo que cerrar por ahí con algo como algún mensaje que no hayamos charlado y que le quiera dejar a la comunidad sí dame un segundito que viste esto de la responsabilidad que digo tengo que revisar porque ya me bloqueé el calendario y como estamos seis minutos por ahí explotó todo el universo y tengo que fijarme que no haya explotado el universo no bueno nada todas las cosas que puedo responder después yo puedo seguir un ratito más si quieren yo no tengo ningún problema pero depende de todos ustedes además hay unas preguntas que quiero responder bueno ahí respondí una bueno si querés dale respondamos esas preguntas y ahí vamos vamos cerrando ¿te parece? ¿trabajando remoto son los mismos niveles salarios o requiere presencialidad? bueno no no van a ser los mismos bueno mi pasión es la economía así que te diría que no pueden ser los mismos porque el pool de trabajadores remotos es mucho más grande así que tenés mucha menos palanca de negociación pero hay de todo yo a la gente que ayudé desde Argentina a conseguir trabajo en Estados Unidos a un amigo le conseguí 80 mil dólares anuales que es un montón de plata para Argentina son 7 mil dólares por mes José ¿qué le recomendarías a alguien que empiece su carrera? ¿cuál dirías que es una buena apuesta en cuanto al stack? bueno hay que buscar lo que a uno le gusta también un poco a mí me gusta web la realidad es que es fácil la verdad es lo más fácil que hay es fácil y hay demanda yo te diría que otra cosa que puede llegar a ser que en el mercado noto que paga muy bien es hacer apps o sea trabajar como iOS o Android pero a nivel web y startups y todo eso react y hacer páginas para mí es fácil pero bueno hay muchos caminos hay que encontrar el gusto ese fue el Lindolf ¿qué plataforma recomendarías para contratos elaborados con USA? bueno acá hay un tema porque las plataformas suelen trabajar como como contractors o sea hacer trabajitos de una o sea no está mal y se puede hacer mucha plata con eso pero para mí la apuesta es conseguir una una relación en dependencia por más de que sea remota y es un lindo momento para probar eso pero es difícil hacerlo como junior es difícil así que eso no tengo la solución porque remotamente hay una confianza del empleador de que vas a poder producir de que no tiene que invertir en educación y todo eso así que plataforma para empleo empleo remoto yo no tengo nada claro para responder bueno ahí va si tuvieras que elegir un stack para el back de hoy no y depende del proyecto depende de lo que hagas o sea realmente es una decisión técnica igual yo veo mucho Python en finanzas eso es muy notable es complicado el tema de la visa en conseguir trabajos presenciales es imposible porque la embajada está cerrada las empresas bueno es todo un tema pero las empresas están muy dispuestas a hacer visas pero la visa principal que existe que es la H1B es con lotería entonces eso complica mucho las cosas complica realmente mucho las cosas porque depende de la probabilidad entonces las empresas no quieren esa probabilidad quieren contratar a alguien bueno esa es la parte más difícil de trabajar en persona en Estados Unidos lidiar con el sistema de migraciones una lástima en marzo el año pasado era el momento ideal para hacer la H1B nadie se animaba a hacer la visa si la sacaba la tenía porque se anotó tan poca gente que no había lotería pero bueno la vida es así ¿cuál es la demanda de data scientists con Python? infinita listo esa fue corta el trabajo en Europa a mí no me gusta Europa a mí no me gusta Europa Europa paga poco ¿qué querés te diga? a veces Suiza y Londres pagan bien pero pagan poco las empresas les va mal no es el mercado que me gusta a mí a mí me gusta Estados Unidos eso sí o sea si conseguís si es lo que te gusta lo que te gusta yo en un momento tuve esa idea de irme allá justo antes de Circle Medical hice una entrevista con dos empresas alemanas y me ofrecieron un tercio un tercio de lo que me ofrecían bueno chau bueno ahí está igual justo a veces se mencionó con pasaporte lo bueno de Europa es que la inmigración no es un problema aún si no tenés pasaporte eso es algo que en Argentina la gente no sabe pero si vos conseguís trabajo te vas y no hay ningún problema y te contratas y te hacen los papeles y es rápido o sea eso de que la gente uy necesito el pasaporte para irme bueno depende del área de trabajo pero para programación es cero cero problema no te piden título no te piden nada bueno creo que respondí todas las preguntas y más así que bueno muchísimas gracias por la charla la verdad que por un momento me hiciste reír y me encantó la conversación no me esperaba una charla tan pragmática y frontal así que te agradezco el tiempo estuvo súper el público estuvo a full y los que no se conectaron se deben estar queriendo morir así que bueno y disculpas disculpas obviamente por al principio la desinteligencia con el Zoom no hubiese deseado que eso no sucediera pero viste que el Zoom tiene esa cosa que es difícil de administrar bueno Gaby muchísimas gracias por el tiempo y estamos hablando ojalá te podamos tener de vuelta como speaker más adelante en algunos meses que nos cuentes de tu próximo trabajo y que vaya creciendo el 40% dale dale bueno suerte gracias por todo un gustazo chau 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 qué Gracias.